Nuestra primera semana en Sydney ha concluido. Alquilamos un auto e iniciamos un viaje de unos 600 kilómetros hacia el norte. A mitad de camino, paramos en Foster para pasar la noche. Al día siguiente, recorrimos el resto del viaje y llegamos a Bundagen, a la casa, al hogar de Patricia y de Mario. Así es como continúa nuestra historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!